Bienvenido a Ask Arlington. Soy Manny Carrillo con el Departamento de Bomberos de Arlington. Este fin de semana del 4 de julio estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia a que tengan un día de fiesta seguro en la American Dream City. También queremos hacer más fácil dar información sobre la actividad de fuegos artificiales al centro de despacho 911 de la ciudad, mientras mantenga las líneas telefónicas abiertas para emergencias. ¿Está bien disparar fuegos artificiales en Arlington? No, el uso de fuegos artificiales es ilegal en la ciudad de Arlington. Cualquiera que se encuentre usando fuegos artificiales ilegalmente en la ciudad de Arlington puede enfrentarse a una multa de hasta $2,000 dólares. Por favor manténgase seguro y deje los fuegos artificiales para los profesionales. Entonces, ¿qué debo hacer si veo o escucho fuegos artificiales en mi vecindario este 4 de julio? La ciudad de Arlington tiene dos opciones para los residentes de Arlington de reportar fuegos artificiales ilegales de una manera que no detenga el sistema de 911 de la ciudad. Residentes pueden marcar el número de no emergencia al 817-274-4444 a cualquier hora para reportar. También pueden visitarnos al sitio de web de la ciudad para reportar en línea. Simplemente visite arlingtontx.gov barra inclinada report fireworks y déjenos saber qué está viendo o escuchando en su vecindario durante el fin de semana festivo. Presione enviar y nosotros investigamos. Muchas gracias Manny por la información. Eso es todo para este episodio de Ask Arlington y no olvide visitar la página de internet arlingtontx.gov-reportsfireworks para reportar actividades ilegales de fuegos artificiales en su vecindario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.